...de la FIFA, de la Conmebol, con CACAF... ...no estaba de la FIFA, perfecto... ...ahí están los equipos saliendo a la cancha y llegaron por caminos separados... ...no convivieron en el túnel como en otras oportunidades... ...como en Chile, lucha, la cancha de los miles... ...buena así, yo no voy a dar abstención... ...como en la ciudad de México... ...todos, que después de cuántos días me dijo... ...nos puso en otra final... 359. Deja notarlo, porque se me olvida todo. 3.59. Compró unas pastillas muy buenas para la memoria. Acá en Estados Unidos, pero no sé dónde las dejó. Muy nervioso. Vamos, igual que todos ustedes. Comerá Argentina. Acá está Messi. Y acá está Higuaín. ¡Nos vamos! Vendrá el silbato de López. A las 20 con 0 días. ¡Uy, Vidal! Mera bajo. ¡Qué pudo más! En la primera del partido, un mal despeje. Vanega provocó peligro hacia la portería de Claudio Berta. Para Alexis Sánchez. ¿Está gritado o no? Está adelantado. El cercuoso asistente no se mercata López. Ahora, con efecto retroactivo, López se da cuenta que el asistente tenía la banderita arriba. Toda lastimada Alexis Sánchez. Queda en el piso. Argentina, asfixia. Toda Argentina está en zona posterior del equipo chileno. Es el vato de López. Aquí está Messi. Cabezazo, la mira, bravo. Se clama en tiro de esquina. ¿Qué dice López? ¡Corner! 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 Tiene Messi. Está cerrado Messi. Le bajó Díaz. ¡Uy! Se va a ganar tarjeta amarilla. La primera del partido. Sí, se va a ganar esa tarjeta amarilla. Marcelo Díaz reclama que Messi baja la pelota con la mano. Está clara la infección de Líaz. La mano de Messi no se ve, pero no le queda otro recurso. Es de sumo riesgo esta pelota detenida, porque está Messi frente al balón. Vamos, Cláudio. Acá está Messi. Tiene una ventaja, Brau. Lo conoce, lo conoce de sobra. No, correr Higuaín por este otro sector. Pique Higuaín. En el mano a mano con Vidal. Acá está Higuaín. En el centro. Otra para Rojo, otra para Messi. El centro le queda Jara. Di María en un bosque de piernas. Siempre Di María. ¡Ah, no! Habrá fútbol para Chile desde el fondo. Viene Sánchez. Por dentro Vargas. Sánchez. Y si la toca Arturo Sánchez. Pelota por aire. Acá está Chapita. ¡Uy, qué era bueno lo de Chapita para Vargas! Medel. ¡Uy, se equivocó Medel! Se equivocó Gary Guaín. Y nos salvamos. Y nos salvamos. Y Medel chocó con el parante derecho. En su encomiable esfuerzo. De acompañar al balón. Lo tuvo Higuaín en 21 de este primer tiempo. Se equivocó el que no se equivoca nunca. Gary Medel. Que tiene una regularidad increíble. Y se la sirve a Higuaín. Que tal cual le pasó en la final del Mundial. Allá en Brasil 2014. Cuando recibe un regalo de los alemanes. ¿Se acuerdan? Y la tira junto al poste. Pelota Messi. 23 minutos. Balón por aire. Cabezazo. Pelota Mendy. Frontal gana el cabezazo. El defensa central del Manchester City. Le gana Vidal. Acá está Higuaín. Aránguiz. Viene Messi. Se choca con Díaz. Le van a pedir la tarjeta. No se ve vuelto. Sí se ve. Se va. Se va. Por Dios. Muy drástico López. No sé si se choca con el envío Messi. No hay falta de días. Quedamos con Díaz. Por Dios. Tiraron mucho los argentinos. Sí, presionaron mucho. Acá está Di María. Está británico Di María. Ránguiz. Pelota por aire. Devolución de Macherano. Viene fue en salida. Una plancha de fue en salida. Vidal le cae. Macherano. Encima a Macherano. Por favor. Que no se caldeen los ánimos. Pero al revés. Macherano. Se calienta. Lo vuelve loco. Se transforma ahora. Se tanquea. Vanega. Messi. Messi en el área. Messi cayó. No piden esperar a los argentinos. No va nada. Dice López. Muestra la amarilla. Viejo le dice el hueso a Isla. Fútbol para Chile. Claro. No se lo que piden los chilenos. El árbitro. El árbitro. Demori. Que rudo. Aránguiz. Otra vez. Uy. Se empieza a calentar el partido. Se va a ir. Y fue rojo. Rojo fue de manera brutal sobre Vidal. Ya antes fue un emor y le había entrado otra vez a Vargas. Se va rojo. Quedamos. 10 y 10. Esta fue directa. Ojo que están todavía molestados. Machirano. Alexis. Perota por Airo. Está Mendy. Y. Nada más. Y con el coloreste el brasileño. Cognita. Lo que va a comenzar a ocurrir a partir de ahora. Nos vamos. Alexis. Vamos Alexis. En el área. Alexis. Chapita. Media vuelta. Le queda larga. En cuatro minutos del segundo tiempo. Lo tomó Chile. Claro. Porque carga Alexis Sánchez. Uy. El rebote en mercado. La falta de Jan. Se va a ganar tarjeta. Llevará tiro libre para Argentina desde la derecha. Merecido otra vez se le iba a mercado. Chile sale con mucho riesgo desde el fondo. Ojo que mercado queda. Argentina está jugando. Tiro libre está Messi. Nueve minutos. Le va a entrar Banega. Balón por aire. Arriba Arturo. Le va a quedar a Di María. Higuaín. El Edo. Fútbol para Chile. Lo tomará Bravo. En casi diez del río. Sacó Di María. Peguele guaso. Isla. Eso. Por ser probar muchachos. Ahora es fútbol para el argentino. Veremos quién se va. Ahí está. Va Graniviter. Graniviter. Messi. Le viene buscando Arturo. No le tiene que meter falta. Echa a correr Messi. Cayó Messi. Se tiró. Indica en algo a López. El juez asistente no había cobrado. Eso es. Le reclaman que el juez asistente no había levantado. Maravilla. Sánchez. Pelota para Edu. Acá está Vargas. Se va a meter en el área. Vargas. Se insiste. Vargas. Con Esborio al lateral. Se toman la cabeza los argentinos. Se la levantan para Chile. Se va a chapa. Vio Messi. Agüero. Uy. Ah. Agüero. Arriba. Ahí le va. Ha sido la única que queda atrás Arturo. Agüero elevó. Habrá fútbol para Chile desde el fondo. Es la segunda del Kun Agüero. Tras habilitación de Messi. En las dos la han dado muy lejos por arriba. Vanega. Messi. Vanega. Ah. Levó. Fútbol para Chile. Pase 90 minutos. Acá está Vargas. Se va a meter en el área. Edu. Mete un taco brayando. Se lloró. Se lloró en el área. Acá está Jan Sánchez. Un reboto también de Biglis. Acá contra el argentino. Qué bonita. Vuelva, muchachos. Viene Messi. Uy. Qué contra. Espera, güero. Me acaba en Enga. Acá está Messi. Le quiere dar casa a Jara. Messi. Uy. Dios mío. Va todo a Chile. De contra Messi. Pero qué cerca que estuvo Alexis Sánchez. Por Dios. Con el desborde de Jambos Seyur. Y aquí está la contra de... ¿Te acuerdas? El Nacional hace 359 días. La contra de Messi. Sí, pero esta vez se jugó. Mira, tiene un día más de descanso que Chile. Chile tocó ese partido con Juve. Con un largo entretiempo. ¿Te acuerdas? Nada más. Partido terminado. Infartante 90 minutos. Nos vamos. Nos vamos. Sánchez movió Sánchez movió y tocó para Vargas. Primero para resuelve todo. Juan Sánchez. A ver, tarjeta amarilla para Croneviter. Claro, porque... Le da una pataleta por... Porque le cobran ese espacio. Es amarilla para el 5 de Argentina. Y viene Messi. Pelota para el Puna. Agüero lo trabaron. Cayó Agüero. Se lo bravo. Puch. Esta es ya en media vuelta de Monseyur. Cuida bien el balón por este otro sector. Sacó un... Nota larga. Otra patada más. Tiene Puch. Por dentro está Vargas. Vargas. No coraje. Tiene notable. ¿Quién dijo que no? Salvaba partidos. Bravo. Agüero. Era el gol argentino y estuvo notable. Se estiró. Bravo. Es una tapada de campeonato para mandar al tiro de esquina. Vargas. Subeisla. Acá está Vargas. Un rebote. Era buena. Lo intentó. Nos quedan 15 minutos. Saldo Rubio, amigos del 13. Nos vamos al segundo. Finalmente. Nos vamos. Último. Tocar para Isla. Siempre Vargas. Vargas. Largo para Isla. Se le ha rotado el príncipe. Parangas. Pelota para el Nico. El Nico. Que estuvo Castillo. Romero. Un pelota. El Matías Trístico de Madrid. Viglia. Espera Silva. Messi. La media vuelta de Messi. Le caen tres. Viglia. Agüero. Messi. El patrón. Cerrando entre Isla y Medellín. Limpito mandando al tiro de gira para Argentina. Posterior del área grande. Limpito mandando al tiro de gira para Argentina desde la derecha. Limpito. Limpito. Fútbol para Chile. No va más cara. Qué esfuerzo. Tiempo cumplido. Nada más. Partido terminado. Jugaron dos horas. Y no se superó Chile ni Argentina. Partidón. Con elementos notables otra vez en Chile. Que lo dejaron todo. Que guapearon. Que metieron. Que corrieron. Y que aguantaron gran parte al Doromo. Silvato de López. Arturo le pegó. Arturo, mira. Vamos, Arturo. La mejor figura de Chile en esta... Cuidado, acá está Messi. Vamos, Claudio. ¡Elevo! Medio arriba, Leo Messi. Se fue a la tercera bandeja. No lo pueden creer los argentinos. Todo igual. Qué final. ¡Corrico! Castillo. ¡El chileno! ¡Gol! Compañeros en el Barça. Vamos, Claudio. Mancherano. Gol de Argentina. 1-1. 1-1. Messi no se lo va a hacer. Acá está el príncipe, el grandote Romero. Silvato de López. Le pegó a Arangui. ¡Gol, chileno! ¡Gol! 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 El rato de López. Acá está el turno. Agüero. ¡Oh, Dios mío! Adivinó el lado de Bravo, pero fue muy destinado. 2-2. Sigue de infarto esto. Pero qué cerca estuvo Bravo. Vamos, Jan. Le pegó Jan. ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡Gol! El chileno del sur. Cardioso, Lucas. Viglio. ¡Gol! ¡Tapó Bravo! ¡Tapó Bravo! ¡Adivinó el lado notable! Claudio Bravo. ¡Con el palo de la mano derecha! Ustedes no lo ven, pero Messi está, se tapó la camiseta. El gato de López en cualquier instante. Acá está el gato. ¡Gol de Chile! ¡Gol! ¡Gol de Chile, 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 Chile! ¡Gol de Chile, 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 Chile es campeón, Chile es campeón, Chile es campeón de la Centenario esta tarde y después de casi un año, después de 369 días y en un partido infartante otra vez en una final, Chile le gana a Argentina de la Messi poniendo otra lágrima al país trasantino para que nunca más nos digan que era nuestro fútbol bonito de San Juan, para que nunca más te pregunten el porqué te encadenaste con 500 cuotas para activar la inteligencia. Es una tremenda, el mérito de Chile es que le gana una tremenda generación de jugadores argentinos. Tremenda. Para todos, desde Arica hasta la Antártida, es para todos, porque este grupo de muchachos otra vez nos hizo creer. Amigos del 13, señoras y señores, Chile con la Copa en alto le dice al mundo que no fue un verano de San Juan. Chile es el mejor de la Copa América Centenario. Nos llegó el sueño americano, Aldo Rómulo. Chile es el mejor de la Copa América.